El presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Antonio de María, ha valorado de forma muy positiva los datos de ocupación de agosto en Cádiz, que alcanzaron un 90% de media. Así, las estadísticas manejadas por ORECA confirman la recuperación del sector, que se acerca a las cifras alcanzadas en 2019 y superan con crece los números del primer verano de la pandemia. Pero yo creo que este año es lo más parecido ya a la normalidad. Hemos estado en la media provincial el 0,70 menos que el año pasado. Así que, por lo tanto, yo creo que ya el año que viene, el verano, pues será un verano normal. De María ha destacado la posición de la capital con respecto a otros años. Así, los principales municipios, en cuanto a ocupación en este mes de agosto, han sido Tarifa, Cádiz y Sanlúcar. Pero sí ese porcentaje, como bien has dicho, viéndolo en la propia ciudad y con la perspectiva de varios años, efectivamente, esta cifra hacía muchísimos años que Cádiz no la alcanzaba. Cádiz, capital. Para el máximo representante de la patronal, la climatología puede condicionar mucho las cifras. En este mes de septiembre, a tenor de temporadas anteriores a la pandemia, el noveno mes del año se parece a julio, en cuanto a volumen de ocupación. ¡Gracias!